¡Hey! ¡Hola, hola! Buenas tardes, AnabonTV. Bueno, hoy es primero de mayo y vamos a hablar un poco sobre los trabajadores, ¿no? Ya que es el JANATABADUR, ¿vale? Día Internacional de los Trabajadores. JANATABADUR, ¿vale? Así que hablaremos un poco de las profesiones, como dice ministro, presidente, médico, barrendero, pescador, etc. ¿vale? Así que empecemos. Bueno, antes de empezar, me gustaría que me digas cómo crees que se dice ministro, ¿no? En Fadambo, ¿vale? Vale, empezamos. No es una profesión, es el sinónimo, la persona que trabaja, ¿vale? Trabajador, en Fadambo, se dice TABADOL, ¿vale? TABADOL. Es una profesión bastante antigua y tal, pero bueno. El rey en Fadambo se dice ALÉ, ¿vale? ALÉ. Policía en Fadambo se dice CULUCÍNIA. SOLDADO se dice SOLDADO, SOLDADO. CARENDERO se dice BALENDERO, ¿vale? BALENDERO. No tiene tanta diferencia con el castellano, así que es algo un poco simple, ¿no? Carpintero se dice JANTEL. JANTEL, ¿vale? Aunque en África está mal visto y tal, la profesión de hechicero, no sé si es una profesión como tal, pero bueno. Hechicero se dice FIGICEL. FIGICEL. O también se puede decir BABE NAGUL. BABE NAGUL. Presidente se dice PEDENCHE, PEDENCHE, por ejemplo. Presidente de Guinea Ecuatorial, PEDENCHE Guinea Ecuatorial. Presidente de ANOBON, PEDENCHE YAMO. Presidente del continente, PEDENCHE HONTANACHE. MÉDICO se dice BABE LU. BABE LU. MINISTRO se dice FIDU. FIDU, ¿vale? Así que nada, espero que este breve vídeo os haya ayudado un poco para conocer algunas profesiones en FADAMBO y nada. La semana que viene o el domingo ya continuaré con la lista, ya que debido al tiempo y también un poco de inspiración, voy a dar el vídeo aquí. Y nada, que tengáis un buen día y a trabajar. ¡Gracias!